¿Verdaderamente que Dios nos muestra el cielo? Él te ha aturado, le va a aturarlo Porque el cielo es de aquí en el escándalo Hoy declaramos que ángeles cantan literalmente en este lugar Hoy abrimos la puerta de los otros corazones Ángeles del cielo vengan a cantar Se escuchan sus voces en este lugar Aunque parezca locura Aunque sé que no es normal Por la fe sucederá Cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos del cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe sucederá Abre nuestros ojos como aire y cero Muéstranos el cielo Muéstranos el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Oh, 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 oh Aunque parezca la pura Aunque sea que no es lo mal Por la fe sucederá Cosas invisibles Cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos del cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe sucederá Abre nuestros ojos como el misterio Muéstrenos el cielo Muéstrenos el cielo Y en donde nos dé tu gloria Y en donde nos dé tu gloria Trae aquí en el cielo Y en donde nos dé tu gloria Trae aquí en el cielo Que hay aquí en el cielo Ante la presencia del cielo No hay demonios No pueden resistir El poder y la gloria del espíritu Ante tu gloria demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Sí, ante tu gloria demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad El cielo aquí está Sí, ante tu gloria demonios caen Huye la muerte Ya no hay El cielo El cielo aquí está El cielo aquí está Inunda luz de tu gloria Inunda luz de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inunda luz de tu gloria Inunda luz de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inunda luz de tu gloria Inunda luz de tu gloria En tu gloria demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad Que se escucha Que se escucha Inunda luz de tu gloria Inunda luz de tu gloria Inunda luz de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Bienvenido Espíritu Santo Gracias 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 Gracias